Te quiero preguntar, porque hemos conocido una noticia que seguro que tú conoces muy bien, porque lo sigues de cerca, es de Melchor Ruiz, que ha comentado que Arda Guller ha vuelto a entrenar, ya pisa césped otra vez. Sí, 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 ha vuelto, sí, sí, claro. ¿Qué sabemos? ¿Va por buen camino la recuperación? Sí, porque era para tres semanas y ya lleva una, pues sí, claro, pues justamente para ver si puede volver a jugar, nada más el padrón de selecciones. No va a jugar el clásico, lógicamente, pues ya a partir del clásico, plantea, ¿te acuerdas? Se dije que había partidos en noviembre, a principios de noviembre, que hay tres partidos, ¿te acuerdas? Que hay tres partidos seguidos en el Bernabéu, que es una polva de fuego para el Bernabéu, porque no van a poder quitar el césped y meterlo en la cueva, y el polvo le puede afectar, claro, son tres partidos seguidos en los que no pueden meter el césped en el lipogeo, y cuidar un tiempo, porque no da tiempo, por seguridad. Entonces, pues en esos partidos va a jugar uno o dos seguros, o los tres minutos, seguro, seguro. Esos tres seguros, posiblemente juegue antes. Pero ya, claro, fíjate, estamos hablando ya que la liga viene el 21, pues eso, para jugar el 21-28 y los tres partidos de Bernabéu en noviembre va a jugar seguro, eso seguro. Bueno, ojalá, oye, que imagino que la recuperación que estás haciendo con Pintus será a base de musculación y estiramiento, ¿no? Para ganar un poquito más muscular. Claro, es que ese es el asunto, que le están como a Rodrigo y como a Vinicius en su movida, y le están metiendo musculación, claro. Entonces, esa carga de musculación y de entrenamiento, que él en Turquía no la tenía, dice, aquí para competir a este nivel en Europa, dice, tú juegas en el Galatasaray, juegas en el Base, juegas Copodropa, pero que has eliminado en octavos o en grupos. No, es que aquí estás en un equipo que aspira a ganarla, que es otro mundo. O sea, tienes que ser más. Como decía Fidal, dice, el jugador del Madrid tiene que correr tanto como los equipos que corren y no tienen calidad en general. Y corren, dice, tenemos que correr tanto como ellos y después ganar por calidad. Fíjate, dice, tenemos que correr tanto como ellos, porque si corren más que tú, tu calidad queda anulada. Claro, es que encima, los equipos de talento, el Madrid, los que tiene jugadores como el Fiti ahora, o tiene el PSG con BMW, tienen que correr tanto como los otros para que ya ha igualado el físico y pongamos el talento. Si ellos corren más que tú, te pueden comer el talento, efectivamente. O sea, Rodrigo, como Guller, pues Guller ahora tienen que meterle poquito a poco, claro, tiene 18 años. Entre los 18 y los 21 le van a meter cuatro kilos de músculo, claro, de musculatura. Ya, ya, pero es que lo necesita para estar en esta liga. Claro, claro, y para aguantar a Márquez y además eso, tú sabes, como le pasaba a Pedrosa y a Márquez cuando era pequeñito, dice, para que cuando te empujo en defensa no te mande a la otra vía, sino para que cuando choques, aguanten los choques, claro. Porque le pasaba a Rodrigo y le pasaba a Guller, como le pasaba a Pedrosa, que te pega el hombro de Martín Rossi y te manda allí. Pues claro, a Guller, cualquier meneíto de cualquier defensa, pues le manda fuera porque pesa muy poco y es ligero. Tienes que, tienes que, es el cálculo de Pintus, de un gran preparador físico, es, tienes que coger musculatura, sí, que pierdes un melín de velocidad que la ganas por potencia. Claro. El que pierdes en los 10 primeros metros, lo ganas a los 40. Tienes mucha más potencia y tienes mucha más fuerza y vas al choque mejor. Eso es lo que hacen con todos los delanteros, que son finos, que son pequeñitos. Ya. En esa carga de trabajo, en esa carga de trabajo, pues claro, pues el chaval lo ha acusado. Eso es, eso es. ¿Tú le ves a Guller opciones con Ancelotti de ser una opción real como para contar con él habitualmente? ¿O crees que estando Brahim, estando por ahí Rodrigo, va a ser complicado? Hombre, yo le sacaría bastante. Además, va a ser muchos partidos. Yo creo que sí, se lo puede ganar. Pero Brahim se lo está ganando, el otro día no jugó, que tenía que haber jugado en Italia, porque se la titula seguramente contra Rosuna, me imagino, me imagino, eh. Y rotando. Dice, y Guller le tienes que meter poquito a poco, poquito a poco, le meterá segundos tiempos y ahora partidos, los de Copa, a lo mejor lo jugaba titular. Empezará poquito a poco. Y ya, hombre, sí. Esto es como todo, ya sabes, si él demuestra ese talento desde el primer momento, te ganas el sitio, ¿no? Mira a Brahim, que estás ahí jugando 10, 15, 20 minutos. Yo pensé que iba a ser titular, Brahim, eh, con el Nápoles. Yo también, digo, o jugar la última media hora, que cuando estaban ellos atacando en su tiempo, ese cuarto era malo que el Madrid tuvo ahí, que como sabían que por alto iba a tener problemas, el Madrid no hacía más que bombardear balones, solo bombardeaban balones, pero claro, buscando a Ximén y la pelea bonita con Rudiger. Pero qué. Hostia, qué bueno Ximén, eh. Tú que siempre lo nombras, Tomás. Bueno, el duelo, el duelo de, lo estaba comentando con amigos míos, barcelonistas, el duelo de Rudiger o Ximén fue como el año pasado con Haaland. Qué bueno. Dos vigardos pegándose arriba, codazos, riéndose. Eran choques. ¿Cómo volaba Ximén, que parece un águila real, abriéndolos? Es bestial. Yo no, la verdad es que no lo había presenciado sin un partido en directo y la verdad es que me llamó mucho la atención, eh. Claro, no, él dice, por raso no podía jugar nada porque el mañuel está dejado y dice, por arriba. Y claro, Rudiger al lado pegando como una lapa, saltando a su lado, un golo espeluznante, pero maravilloso, como el de Haaland el año pasado. Dice, claro, y solo lo podía hacer Rudiger. Es que es un delantero bestial. Pues eso, eso digo que, que, que Guller, pues tiene que tener, si tiene talento, pues jugará. Claro, claro, y si ganas los minutos se lo ganará. Además, ya sabes que todavía la gente, no, es que no juega. Estamos en septiembre y en octubre. A partir de ahora ya viene el miércoles, el miércoles, el miércoles, el miércoles sábado te viene ya toda la temporada, como tú bien sabes. Después en enero te viene la copa entera que la jugará. Y a partir de febrero tú sabes que es miércoles sábado, miércoles sábado, miércoles sábado, toda la temporada. Supercopa de España en enero. Después en la copa tienes y después tienes Champions y sigues en la Champions y la Liga sin parar. Y juegas mucho. Fíjate, Nacho, ¿te acuerdas el año pasado? Al principio no juego y a partir de enero jugó 44 partidos. Ni más ni menos. Qué brutalidad. Oye, por cierto, hablando de todo un poco, la Champions nos dejó otra cosa, Tomás, que fue ni más ni menos que la derrota sorprendente del PSG. Les pasaron por encima. 4-1 en Newcastle. Y la cara de Mbappé en un momento dado, la cámara lo recogió como desesperado. ¿Qué vamos a contar, Tomás? O sea, tiene que estar, no sé si tirándose los peros él, al que la ifió todos. Claro, es que hay una cosa, dice el equipo, dice, tanta renovación, dice, con Luis Enrique van a hacer un equipo mejor, sí. Van a hacer un equipo más serio, sí. Pero es que pasa que al final fichan nombres. Has fichado a Caginli, a Asensio, a Gonzalo Ramos y tienes a Mbappé, tantos delanteros no te caben en el 11. O sea, fichas jugadores que van a ser suplentes. O sea, es que al final dice, hace un equipo, pero no hace un equipo. El Madrid ¿qué ha hecho? Yo me ficho a dos delanteros, que ya tengo otros tres, y fíjate, y José Lumente ha titulado un día, de suplente otro, y Brahim no tiene casi ni sitio. Estos fichan jugadores, ah, bueno, han fichado a Colomuani también. Colomuani, 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 Asensio. Claro, fíjate, Mbappé, por importancia, Colomuani, Asensio, Gonzalo Ramos y Caginli. O sea, mucho fichaje, dos no son titulares. Por lo pronto ya dos no son. Entonces, ¿de qué vamos aquí? Entonces, cuando empieza, esto es lo típico de los equipos ricos, que de equipos ricos no, que te paga un estado rico que no tiene ni idea de fútbol. Y Luis Enrique lo permite. Eso lo hace el PSG y lo hace el sitio. No lo hace nadie más, porque nadie le sobra el dinero. A ellos dos sí, porque se lo paga un estado petrolífero. Claro, que no permite cuentas a nadie y hace lo que quiere. Un jeque, un emir, que hace lo que quiere. Es vergonzoso. Entonces, ¿qué pasa? Hacen fichajes, muchos nombres, en el once, ¿cuándo están? Solo hay tres, de los nuevos. Los otros están en el banquillo. Entonces, ¿qué me está usted contando? ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está la reforma? Claro. Y Mbappé te salva muchos partidos, que tú lo sabes. Pero claro, el equipo está descompensado. Totalmente. Bueno, ayer Mbappé ni se le vio, también te digo. Y se le vio.